Recuerdo tantas cosas de ti Cómo me hiciste sufrir Cómo me hiciste llorar Mil noches eternas amargos recuerdos Salve Jesús Cuántas veces quise oír Otras veces solo pensé Que yo tenía que verte llorar Cómo yo y sufrir así Como duele una traición Cómo rompe el corazón Sentir el rechazo No sentirte amado Y ser atremado sin razón Pero hoy te perdono en nombre de Jesús Y no olvido todo No recuerdo para orar por ti Perdonar no es olvidar Puedes recordar sin dolor Pero hoy te perdono Te amo a pesar del daño Porque solo quien amar Puede perdonar Recibe Y dar gracias a Dios Recibe Por todo el sufrimiento Porque a fin de cuentas Recibe 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 Te acercan a Dios Recibe La gracia Para perdonar Para perdonar Para perdonar Para comenzar de nuevo Gloria 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 Sin dolor, pero hoy te perdono, te amo a pesar del daño, porque solo quien amar puede perdonar. Y dar gracias a Dios, por todo el sufrimiento, porque a fin de cuentas, te acercan a Dios, que ya no sea yo quien viva, que seas tú Jesús quien vivas en mí. Dame tu corazón Jesús, para perdonar, no con mi corazón limitado, sino que con tu inmenso, demoroso corazón Señor. Que ya no sea yo quien viva Jesús, que seas tú quien vivas en mí. Cámbiame Señor. Ya no quiero ser como el mundo, quiero ser como tú Jesús. Hasta las últimas consecuencias, hasta la última gota de mi energía, de mi sangre, de mi vida. Quiero vivir para ti, quiero vivir como tú. Quiero amar como tú Jesús. Quiero hacer de este mundo lo mejor. Para que un día todas rodillas se arrodille a tu nombre mi Señor. Y todo el mundo proclame, comenzando con los de mi propia casa, que tú eres el Señor. Señor Jesús, hazme instrumento de tu paz. Hazme instrumento de tu amor. Hazme instrumento de tu perdón. Hazme instrumento de tu presencia, en este mundo tan necesitado de ti, Señor. Así sea. Amén.